Hola micro únicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo este look básico que me hago cualquier día, en cualquier ocasión, ya sea para ir a cenar con mi novio, a una fiesta, a recoger el pan, lo que sea. Y a lo que vamos a estar jugando en este vídeo es a calcular el precio total de todos los productos que yo utilizo en mi día a día, ¿vale? En mi rutina de maquillaje. Así que solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy vamos a calcular lo que cuesta hacerme mi look básico de maquillaje, el que me hago para cualquier ocasión. Así que dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Pero antes de nada chicas, perdóname por la look tan sumamente pésima que hay en el vídeo, pensaba que cambiando de fondo se iba a ver muchísimo mejor y resulta que no. Y también, perdóname por las manchas que hay en la pared que no se iban ni con lejía y en persona no se veían para nada como se ve en la cámara. Así que bueno, si me seguís por Instagram ya sabéis que he pintado de nuevo toda la habitación para quitar esas manchas principalmente. Y la he dejado preciosa, o sea, el nuevo fondo vais a alucinar cuando lo veáis, que será dentro de una semanita, semanita y media. Vale, y ahora sí, empezamos con este vídeo. Y ya sabéis que para mí lo básico antes de empezar con los productos de maquillaje como tal es hidratar la piel, ya sea con un protector solar o una crema hidratante. Pero es que últimamente se ha convertido en un básico, esta de aquí de la marca María Orbai. Es la Wake Up Skin Glow Green que tiene un precio de 21,90. Así que este sería el primer producto que estaría en mi lista de productos de maquillaje básicos. O sea, deja una luz brutal, la textura es súper agradable, súper efecto gel, ¿vale? Tipo gel, perdón, mejor dicho. Muy muy ligerita, pero deja un aspecto de piel hidratada, repulpada, saludable, fresca, luminosa, que me encanta. Además huele súper bien y como veis tiene aspecto de natilla, es brutalísima. Así que primer producto 21,90. Estoy intentando respirar, chicas, porque lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Iba ya por el iluminador líquido y me he dado cuenta de que no tenía el micrófono puesto. ¿Me explicáis cómo se puede ser tan tonta en esta vida? Pues sí se puede. Así que bueno, lo dicho, empiezo de nuevo. Y como contorno de ojo voy a utilizar este de aquí, el Centellan Center Recovery Cream de Purito, que ya sabéis que me encanta. Tiene un precio de 9,10 en YesStyle. Y con mi código GLOWN10 tenéis un 10% de descuento si superáis los 40 euros. Siempre os digo que en la web es donde más baratito están los productos de maquillaje, bueno de maquillaje y de skin care coreano. Y es que es maravilloso. Así que bueno, me lo voy a aplicar. Y es que realmente me acabo de quitar el maquillaje con una toallita porque es que me ha dado una rabia. O sea, no se puede ser más torpe. Como se nota que llevo una semanita y media sin grabar, porque yo dejo los vídeos pregrabados. Y pierdo, pierdo los detalles. Continuamos ahora sí con los productos de maquillaje. Y en primer lugar, como base de maquillaje basiquísima en cualquier look que me haga. Es esta de aquí, la Cain & Free de Rimmel London. Yo tengo el tono 10. Y tiene un precio de 8,99 euros. Aunque siempre suele estar más baratita en la web, ¿vale? La rebajan bastante, no sé por qué. Y es que me encanta el acabado satinado que deja, cómo se difumina, el efecto segunda piel. Que no me reseca, que no se me cuartea, no se me meten las líneas de expresión. Y es que de verdad es maravillosa. Así que la aplicamos. Y ahora lo que me faltaba es los niños que están jugando en el patio, que estoy escuchando, que están saliendo y se van a poner a gritar. Lo cual no me hace ni chispa de gracia, pero no puedo decirles nada porque son niños, evidentemente. Y tienen que jugar, pero bueno, si escucháis algún grito o algún ruido, que sepáis que son ellos, ¿vale? Y mirad, chicas, lo que os digo, se difumina esta base tan, tan bien. Deja un efecto tan bonito, que de verdad, si no la tenéis, probadla. Es maravillosa. También permite un poquito modular la cobertura. Aunque no sería una base de maquillaje, la cual yo aplicaría en grandes cantidades. Ya están empezando a gritar. Lo siento mucho, de verdad. Continuamos, por supuesto, con el corrector. Y un basiquísimo para mí también es este de aquí de la marca It Cosmetics. El Bye Bye Under Eyes, el Waterproof, con una cobertura altísima, pero muy hidratante. Lo cual me encanta. Es verdad que es un corrector muy denso, el cual yo os recomiendo al 100% que lo apliquéis calentándolo previamente, ¿vale? Lo calentáis con la yema de los dedos y cambia la fórmula por completo. Así que de aquí sí que voy a la ojera, que lo aplico en primer lugar con los deditos y luego lo distribuyo un poquito mejor con la brocha. Este corrector os lo recomiendo sobre todo si tenéis ojera muy marcada, muy reseca, os gustan los correctores hidratantes. O tenéis líneas de expresión o la zona muy madura, ¿vale? Es maravilloso. Tiene un precio de 29 euros, que no es nada barato, pero vale cada euro que cuesta. Y ahora sí, pasamos a la que viene siendo mi parte favoritísima, que son los productos en formato crema. Y os voy a enseñar mi bronzador favoritísimo, que ya lo sabéis, pero bueno. Bueno, ya sea para ir a un evento, a una boda, a comprar el pan, lo que sea. Que es este de aquí, de la marca María Orbay, el bronzer Tim Cream en el tono Dark Chocolate, que creo que ya es el único tono que hay. Y es que me flipa porque tiene un precio de 21,90 y tiene una fórmula súper especial, ¿vale? Es como tipo bálsamo, crema, muy translúcido, que se funde muy muy bien y deja el tono perfecto. Así que voy a aplicarlo para que veáis a lo que me refiero. Y ya os digo, chicas, lo siento mucho por el ruido, porque estoy escuchando a los niños gritar, pero es que no me queda de otra. O sea, ¿es que me podéis explicar el tono tan realista que tiene este producto? ¡Pfff! ¡Qué maravilla! Y no hace falta ni siquiera que lo selléis con un producto en polvo, porque aguanta súper bien. Y chicas, como ya sabéis, yo no os puedo mentir. Y es que os mentiría si no os dijera que mi colorete basiquísimo también es el de María Orbay, el Tim Cheek Balm. En concreto voy a utilizar el tono Brownie Pink, que es el tono perfecto. Un rosa empolvado con su tono marrón, que queda espectacular. Y bueno, voy a aplicarlo también lo mismo, tiene un precio de 21,90, vegano, cruelty free, 15 gramazos de producto, que es una barbaridad. Y es que queda precioso, y tampoco hace falta que lo selléis. Vale, lo aplicamos y vais a ver que es que se queda prácticamente difuminado. Sobre todo es que con esta brocha, que es de Temu, los productos se aplican, que alucináis. Mira, tiene un tono tan bonito, un acabado, una fórmula, absolutamente todo, que queda bien con cualquier look de ojos que lleves en cualquier momento. Maravilla, de verdad os lo digo. Y ahora vamos a pasar a darle luz a este rostro, y lo voy a hacer con uno de mis iluminadores más básicos, que más utilizo de toda mi colección, que es el iluminador de Saegu en el tono AST. Este producto tiene un precio de 28 euros, por cierto, apreciad las fantasías de uñas que llevo, que parecen preciosas. Y bueno, vamos a darle un punto de luz en los puntos más altos del rostro, con este productazo, que tiene una luz preciosa y cuando se seca se fija y no se mueve. Así que lo aplicamos y vais a ver que se difumina prácticamente solo, y deja una luz tan sumamente preciosa, que parece que sale de ti, con prácticamente cero partículas de ningún tipo. Y además, lo que os digo, con muy buena duración, porque cuando se seca se queda ahí bien adherido, que es que de verdad lo utilizo muchísimo. Mira, es que tono tan bonito y tan perfecto. Me encanta. ¿Que me podías depilar las cejas? Pues también es verdad, pero es lo que hay. Y bueno, ya sabéis que yo soy súper fan de sellar todos los productos en crema con productos en polvo. Y en primer lugar, como bronzador, que utilizo muchísimo, es el Faustan de la marca Bar Minerals. Me encanta este producto, el tono es perfecto, la fórmula es perfecta. Tiene un precio, por lo que estoy viendo aquí, de 31,90. Y ahora mismo está disponible en Amazon. Espero que cuando suba este vídeo también esté disponible, porque llevamos muchísimo tiempo agotado. Así que lo mismo, lo voy a aplicar con una brochita de estas de Temu, que me flipan. Tiene el tono perfecto de moreno real, se fija súper bien a la piel, no apaga la luz que hay a ver debajo. Y es que os prometo que es el bronzador perfecto, el más perfecto que tengo en toda mi colección. Ya sabéis que es mi favoritísimo y lo sigue siendo. Así que espero que sea disponible, chicas. Es que me encanta, me encanta, me encanta, chicas, de verdad. Como color de en polvo, tampoco os voy a mentir, el que me estoy utilizando últimamente es el luminoso de Mercadona, en el tono 02. Que tiene un tono preciosísimo, es pigmentado, deja ese efecto en la mejilla que tanto me gusta. Y no tiene una partícula prácticamente visible. Lo aplicamos muy suavemente y es que mira, ¿veis lo que os digo? Es que ni siquiera haría falta aplicar iluminado. Es una pasada, pero una pasada. Maravilloso, tío. Me encanta. Por cierto, que se me olvidaba, este colorete tiene un precio de 5€ y parece de alta gama. Ahora paso al iluminador que voy a estar utilizando, este de aquí de la marca Clio, en el tono 01. Que es maravilloso. Tiene un precio de 17,40€ y es perfecto. Cuando digo perfecto, es perfecto. Me lo voy a aplicar desde aquí, desde lejos, para que veáis el reflejo que tiene. Y por favor, mirad. Y es que no se le ve partículas. ¿Cómo puede ser tan bonito? Es un producto que os recomiendo al 100% y que estoy segura de que si lo probáis, no os vais a arrepentir. Maravilla pura, como yo digo. Es polvo de hada. Luminosidad perfecta. Me encanta. Continuamos ahora sí con las cejas. Y en primer lugar voy a utilizar este lápiz de la marca Primark, que tiene un precio de 2,50€. Yo utilizo el tono Dark Brown. Y por otro lado, utilizo este gel de la marca Ledue, que tiene un precio de 1€. Así que sumamos 3,50€ a la cuenta. El paso de cómo me hago las cejas no lo he grabado, porque siempre me lo hago igual. Así que paso directamente a la prebase de sombra, que estoy utilizando la Eyeshadow Primer Potion de la marca Urban Decay. Me la aplico por todo el párpado. Y lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito de bronzador en la cuenca. Cuando me hago un maquillaje básico, es lo que hago. No cojo una paleta de sombras como tal. Así que eso es lo que voy a hacer, chica. Un poquito de bronzador en la cuenca. ¿Vale? A modo de transición. Y lo que sí que me aplico siempre es una sombrita individual con brillito. En este caso he cogido la Super Soft de Colourpop. En el tono Rooftop Cocktail. ¿Vale? Es así. Es un duocromo verde increíble que me va muy bien con el jersey que me he puesto hoy. Así que la cogemos y vamos a aplicarla por el párpado móvil. Mirad qué cosa más bonita de sombras. Qué preciosidad. Estas sombras tienen un precio de 7 dólares que serán 6,50 euros más o menos. Y es que yo tengo un montón de tonos porque me parecen preciosas para dar ese pop de color a un maquillaje. O simplemente para lo que os digo. Coger, hacer un maquillaje súper básico y rápido. Y tener una sombra súper bonita. Y esto sería todo con respecto a sombras en un maquillaje súper básico que yo me haga. Es verdad que puedo cambiar el tono de la sombra brillante o lo que sea. Pero poco más. Así que ahora paso a la máscara de pestañas. Que voy a utilizar esta de aquí de la marca Shiglan. La Volume Unleaf. Que me encanta porque por un lado tiene un cupillón de pelito para dar volumen. Y en el otro lado un cupillón de silicona para dar longitud. Es muy negra, resistente al agua, dura todo el día. No cae a copito a la zona de la agujera. Y vamos a aplicarla. Pues nada, ahora pasamos a los labios. Y lo que yo hago siempre, sí o sí, ya sea el maquillaje para cualquier ocasión. Es aplicar gloss. Y voy a estar utilizando este de aquí de la marca Peripera. Que es el Ink Lasting Lip Gloss en el tono 02. Tiene un precio de 10,10. Así que lo sumamos a la cuenta. Y voy a aplicarlo porque tiene el tono perfecto. O sea, un nude súper bonito. Me encanta. Y es que mirad lo precioso que queda. Brutal. Y ya por último, por supuesto, spray fijador. Voy a utilizar el de Urban Decay. No sé qué precio tendrá el tamaño viaje. Pero el original tiene un precio de 24,49. Que es el que yo tengo. Solamente que voy rellenando este botecito. Por si me voy de viaje. O lo llevo en el maletín. O lo que sea. Que es mucho más práctico. Así que lo aplicamos. Y bueno, chicas. Como veis, este sería el resultado final de mi maquillaje básico. Para cualquier ocasión. Ya sea un evento. Una fiesta. Salir a comprar el pan. Ir a cenar. Lo que sea. Y si mis cuentas no fallan. El precio total de todos los productos son 219,61 euros. ¿Qué os parece, chicas? ¿Os parece mucho? ¿Os parece poco? Como veis, he utilizado productos low cost. Y productos de alta gama. No os miento. Estos son los productos que casi siempre utilizo. Evidentemente tengo muchísimo, muchísimo maquillaje. Por lo tanto, voy variando la base de maquillaje. El corrector. Lo que sea. Pero este sería el precio total de los productos que hemos estado utilizando hoy. Que son de mis favoritos. Espero de corazón que este vídeo... Espero de corazón que este vídeo os haya encantado. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y darle a me gusta. Que me ayuda un montón. Y os mando un besazo enorme. Adiós.